Y ahora que tal gente, como están? Espero se encuentren muy pero muy bien El día de hoy nos encontramos una vez más contra el Flood en este mod de Halo Wars 2 Ya saben que los días sábados son sábados de mods, pero para el próximo sábado les salen unos mods bastante diferentes Y dejaremos a Colony como el último líder de este mod Ya saben que si les gusta este mod, en la descripción del video van a encontrar un link para que ustedes lo descarguen y lo puedan jugar en su propia computadora Pero ya saben que tienen que ser de PC para que así puedan jugar este mod Sin nada más que decir, ya saben que también me apoyan muchísimo con un pulgarcito arriba, compartiendo y suscribiéndose al canal Ahora sí, comencemos con este mod, que nos toca prácticamente, creo que el Inquisidor es el último que nos falta, el Inquisidor y Colony Creo, si no déjenme ahí en los comentarios porque creo que nada más caían esos dos Así que el día de hoy vamos a continuar con el Inquisidor y dejaremos a Colony para el final, va banda Así que vamos a jugar con el Inquisidor y pues vamos a darle Pero bueno gente, ya estamos aquí una vez más, tenemos al Inquisidor Vamos a mandarlo a liberar las zonas de por acá abajo Porque, pues ya saben que descubrimos el glitchito ese que tenemos que liberar las zonas Bueno, los estos bichitos y nos dan más puntos del líder más rápido, ok Lo bueno es que el Inquisidor sí le puede pegar al aire con la furia activada Así que, pues sí le podemos dar Ustedes tranquilos Ya, matando ese Y que nos dan el siguiente punto Primero lo mejoramos al 100% Y después mejoramos este, el botín de guerra Para obviamente tener este Más, ¿cómo se llama? Para obtener recursos de las bases de los flot, ok Esperemos que todavía nos acabe eso Para probar mis espadas Me están disparando Pégale, pégale Pégale, pégale, por favor Inquisidor Uy, se le acabó Uy, se le acabó Vamos a andar ese para acá Vamos a andar ese para allá Y ese no sé por qué no Se quedó aquí Pégale, pégale Para pegarle a esos Ahí viene No puede ser Vamos para atrás Hijo de perra Nos tiraron ninitas por ahí Vamos a agarrar al inquisidor Y hacer un poquito de daño Lo más que podamos Vamos a hacer el daño Que podamos con el inquisidor A las formas de infección A ver qué tal nos va Lo bueno que se mejora Se carga rápido el Y del inquisidor Eso es bueno Bueno, vamos a matar a todas las formas de infección normales No hay que perder de vista Aquí al inquisidor Bueno, mira Le hace bastante daño, mira Estamos obteniendo bastante Como es cuerpo, cuerpo Creo el inquisidor Creo que tal vez por eso Este, tenemos más Nos da más puntos, ¿no? Quiero creer eso Quiero creer eso Vamos a matar a los estos Ok, matamos a todos Vamos para acá Vamos a matar Creo que quedaban dos aquí Así es Vamos a matar a los otros de acá Perfecto Vamos a No, vamos para atrás Vamos para atrás Para atrás Corre, 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 corre Por favor Corre inquisidor Su madre Casi no lo contaba el pobre Ok ¿Quién nos va a dar ahí? Un goliad Un goliad, amigos Ok, vamos a mandar a ese goliad A atacar Mis espadas son tuyas Y vamos a agarrar las minibases Ah, no tenemos minibases De este lado ¿Qué pedo? ¿No tenemos minibases acá atrás? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vamos a darle aquí Ajá Y con el goliad Le damos por acá Ok Sorprendente, güey Que no tengamos minibases Sorprendente Vamos a pegarle a ese Ok, ya tenemos El último punto Ahorita sí Vamos por la economía Del botín de guerra Vamos por el botín de guerra Vamos por acá Vamos por allí Ok Inquisidor Haz tu chamba, por favor Hace bastante daño El inquisidor Creo que le tuvieron el daño O no sé si siempre ha hecho ese daño Porque está bastante fuerte Ok, vamos a darle por ahí Por acá Vamos a ir corriendo Corre, anda el inquisidor Vamos para atrás Corre, corre, corre Por tu vida Por favor Corre Un ingeniero ¿Qué pedo? ¿Dónde salió el ingeniero? Agarramos una bolita tal vez No me di cuenta Vamos a pegarle a eso Para que nos dé el último punto Por favor Por favor Ya tenemos el botín de guerra Ok Muy bien, muy bien, muy bien Vamos por acá arriba Vamos a pegarle No, para atrás, para atrás Muy bien Ok No sé qué está pasando por aquí Perdimos el goliad Perdimos el goliad amigos Pero tenemos un ingeniero Podemos pegar el inquisidor Vamos para atrás Agarramos eso Sacamos un barracón Y le hacemos un poquito de daño por ahí Ok Vamos a darle Perfecto, perfecto Vamos a pegarle un poquito por aquí Vamos a hacer algo de daño ¿Por qué? Se tarda mucho en agarrar ese suministro Lo agarra muy lento, creo yo Agarra bastante lento los suministros Vamos a matar a las formas de infección por aquí Antes de que vengan los otros Pero pégale, pégale Bro, pégale ¿Esto ya lo liberé de acá? No me diga Que no me acuerdo Liberé el de aquí Creo que ya liberé el de por allá Ok, agarramos esto Ok, ok No debemos perder el inquisidor amigos Vamos a agarrar otro por acá No me da confianza eso todavía Vamos a matar al Morouder Ok Vamos a sacar un chino de Grunts Hoy no puedo sacar Grunts Ya lo veterinamos al 1 Ok, se veterinó al 1 Los antiguos líderes caen y los veteriníe No sé por qué Vamos por acá A esta carrera Ay no Corre, corre Corre, corre, corre Corre, por favor inquisidor Tú puedes, tú puedes hermano Tú puedes No, se va a morir Se va a morir amigos Se va a morir 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 No mames Logró sobrevivir No puede ser No te puedo creer eso Logró sobrevivir No te lo creo No te lo creo Sobrevivió No puede ser Güey, a nadie Quiero iniciar el video No mames Qué pedo Sácate A la ñonga Güey Sobrevivió Ahorita lo curamos En protiza Ok, vamos a sacar más de estos Uy Pero no lo voy a poder curar creo Vamos a avanzar por acá Que lo vaya curando Mientras se va caminando Ok, ok, ok Vamos bien Vamos bien Güey, se salvó Güey De pura mamada Se salvó Vamos a pegarle aquí Lo bueno es que me estuvo rápido Matando gente con la furia Uff Perfecto Viene gente por aquí creo Simón, viene gente por aquí Ok Vamos para atrás Porque se acaba la furia amigos Se acaba la furia espartana Que tareas esperan Se acabó la furia espartana Ok Vamos a agarrar este enforcer Y vamos a mandarlo para acá Junto con este otro Por aquí Uff Ay güey Tengo miedo Muy bien, muy bien Me mataron los enforcer Agarraron los enforcer Que tenía por allí Y lo mataron Bueno al menos se recarga Muy rápido Mientras creo que Si se veteranea Tu inquisidor O cualquier héroe En este modo No sé si también En el juego normal Creo que se recarga Más rápido Su habilidad de Y Creo Quiero creer eso Ok Ok Vamos a ponerlo Por aquí Vamos para atrás Vamos a Poner al ingeniero Por allí Creo que vamos a ir A salvar este Esa base Esa base Vamos a ponerlo por acá Vamos por allá Ok Ok 350 Está cariñoso Ok No había visto Que hay un chingo de mierda Por aquí En realidad Se pone un poquito De money 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 Ok Vamos bien Vamos bien No por acá Como me tiró Esta base No me di cuenta Porque estaba Mikeirando El inquisidor Ok Vamos a hacer Un espanchito De acá De ahorita Pedimos unos cuantos Enforcers Porque los enforcers Tiran estructuras En putis Entonces ocupamos Sacar dinero rápido Ok Porque esos problemas No creo que aguanten Mucho Se van a morir De que se van a morir Se van a morir Pero Ocupamos algo Que saque más Ok Aquí se regresó Tal vez podamos Pelearle aquí A lo que está Por acá Por detrás de mí Perfecto Vamos a pegarle A estos Tenemos a los Enforcers Muy bien Muy bien Muy bien Me mataron El El ingeniero ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Desgraciados Ya me encontraron La base Y me la encontró El hijo de su madre Me la encontró No pueden ser No pueden ser Amigos Eso no pinta bien Eso no pinta bien Ok Agarramos la mini ¿Y con eso Me la tiro tan rápido? Uy Pues ¿Cuánto daño le hace O qué? Ok Vamos Inquisidor Ya está a nivel 2 Ya está a nivel 2 El Inquisidor Por favor Inquisidor Y no se muere No se muere Mucha suerte Tiene ese cabrón No sé si tenga esta base Vamos a escotear Vamos a ver No por acá Vamos a tirarle otro No la agarra No sé por qué Siempre me dejo una base Que no la agarra La pinche El pinche flot No sé No sé por qué A lo mejor esta base La respeta Para que yo la agarre No sé qué pedo Y eso que está legendario ¿Están viendo que está legendario? No sé qué pedo con esto Este creo que me da más suministros Pero el suministro no funciona Creo que nada más para unidades Pero no funciona tanto Vamos a conseguir otro de estos No sé para qué compraría suministros aquí Si no la fuerza Si casi ni cuesta nada Las unidades de suministros Cuesta mucha energía Eso sí Pero está raro Está raro Y pues bueno gente No sé si ustedes Estén viendo el video completo Capaz si lo adelantan No sé si les gusta verlo completo Ahorita estoy hablando De puro del juego Pero como están viendo Los videos últimos Que he estado subiéndolos Por ejemplo Personajes desperdiciados De Halo Personajes más queridos Personajes odiados ¿Cómo ven? ¿Les late esa idea? ¿O no les late esa idea? ¿Cómo ven? Ustedes denme opiniones Porque también tengo El día de lunes Lo voy a sacar el lunes Porque no me va a dar tiempo Mañana domingo Este voy a sacar un video Que es un what if De la serie que les dije Que no sé si creamos Pero la creé yo en mi canal No sé si alguien más Ya ha hecho ese tipo de videos Pero Pues en mi canal Es como que yo Innové con eso No sé si alguien más Está haciendo eso Pero yo innové Con esa serie de what if ¿De qué pasaría? Pues así como un Marvel Así de qué pasaría Si eso hubiera pasado en Halo Entonces ya tenemos el video Ya tenemos el guión Ese va a salir el lunes Va a ser ¿Qué pasaría si Jorge Hubiera sobrevivido en Halo En Halo Rich? O sea si Jorge No se hubiera sacrificado Para Para detonar la bomba Y destruir el supercarguero ¿Qué hubiera pasado Si no se hubiera sacrificado? Eso De eso va a tratar el video Va a ser bastante interesante Hay varias ideas Aún más Tenemos como Tengo como No les voy a mentir Tengo como 20 25 guiones O sea O sea todavía Todavía no se han hecho videos Algunos sí Algunos no Pero la mayoría son ideas De Para videos Entonces Contenido de guiones Va a haber como por ¿Cómo se llama? Va a haber por ¿Cómo se dice? Por varios meses ¿Eh? Por unos 4 o 5 meses Va a haber contenido de guión Y obviamente Luego sacamos más ideas Y así Pero ideas no van a faltar Amigos Ideas no van a faltar Ideas hay bastantes Así que esperemos Que les gusten Ese tipo de videos Porque realmente Hay bastantes ideas Hay bastantes ideas Todavía quedan bastantes Todavía Como apenas Entras a subir Ese tipo de videos Pues todavía Estoy fresco ¿No? Pero vamos a hacernos Atacos por aquí Igual cualquier idea O sugerencia Me la pueden dejar Ustedes en este comentario De este video En este comentario En este En un comentario De este video Pero ¿Qué pido? Ok Estamos ahí Y cualquier idea Es bienvenida Es bienvenida Ya saben que Que siempre Su opinión Me importa bastante Siempre estoy Escuchando a los hostiles Y pues esperemos Que funcione el canal Gente Esperemos que unos meses Pues lleguemos A más audiencia Lleguemos a más gente Porque quieran o no Pues si se siente triste No tener el alcance Que me gustaría Pero pues sé que Todo es paciencia ¿No? Sé que todo es paciencia Nada se hace De De un día para otro Y pues eso También es entendible Creo que le tomamos La base Creo que sí Vamos para atrás Hijo de su madre Mira Vamos a salvar Esta base Pero si es que piensan ¿Creen que tenemos futuro Para ser creadores De contenido Grandes O reconocidos En la comunidad De Halo O creen que Mejor nos expandimos A otros juegos Y dejamos Halo Morir Bueno No me gustaría De dejar Halo Morir Porque pues es Una de mis Sagas de Videojuegos favoritas Y una de Las Bueno Un videojuego Con el cual yo crecí Porque cuando yo Empecé a jugar En consola Empecé Bueno Ya había jugado Play 1 Play 2 Gamecube Y esas madres Nintendo 64 Entonces Pero Halo Fue el que El que me enganchó Saben El que me enganchó A querer seguir jugando Este juego Y pues Me la pasaba jugando Este juego de Halo Halo 1 En el Xbox Obviamente que no era mío Era de mi tío Porque mi tío tenía Como un ciber Un ciber Donde tenía varias consolas Entonces yo pues Ahí jugaba gratis Porque mi tío se iba a jugar Basketball O se iba con sus amigos Y me dejaba ahí A los ¿Cómo se llama? A los ¿Qué será? Como 5 5 o 6 años Me dejaba cuidando Su tienda Y yo ponía los juegos Y la chingada Me enseñó a poner los juegos Y todo Y yo los ponía Y pues yo cobraba Y atendía Entonces me volví como ahí El encargadito Y Y ni siquiera me pagaba El desgraciado No me pagaba El perro Lo que hacía era Ah pues te dejo jugar En lo que no hay gente Y juega el juego Que tú quieras Y pues crean o no Hay conocido He conocido Y he jugado bastantes juegos Muchos juegos De los cuales Tal vez ya ni me acuerdo Y está Porque jugué bastantes También jugaba maquinitas Jugaba al arcade Porque también tenía maquinitas Y todo eso Pero he jugado Muchísimos juegos Amigos Muchísimos juegos Y gracias a A mi tío Pues conocí bastantes Porque ese juego Como tenía una tienda Pues tenía una diversidad Muy grande de juegos Y pues ahí conocí bastantes Y pude jugar varios Sin siquiera comprarlos Porque pues Él los tenía Y yo jugaba ahí con él Y luego hay veces Que se enojaba conmigo Y nos enojábamos Porque yo era Pues era Era como se dice Era Chamaquito eso Castroso Entonces Como era castrocito Pues a veces Lo hacía enojar a mi tío Y me dejaba hablar unos días Y ya no me dejaba jugar Y la chingada Y pues yo me quedaba así triste Porque pues siempre Jugaba a ese güey Gratis ¿No? Y nunca tuve consola Siempre estuve Rogándole a mi mamá Que me compré una consola Fuimos a Electra una vez Y no me querían Comprar una consola Un Xbox Este Que traía el juego De Halo Y justamente fuimos a Electra Y estaba esa consola Y el juego La consola Y con el juego Costaban dos mil pesos En ese entonces Creo que costaban dos mil pesos Y dije No mames Y mi mamá decía Si a rato venimos Y te la compramos Y puro chile No me compraron ni verga No me compraron nada Pero güey No mames la ilusión Güey Y yo nunca tuve consola Hasta el 360 Que mi mamá me regaló Un 360 Cuando salí de la primaria No me acuerdo A qué edad salí Creo que salí como A los 11 años 12 Creo que yo Salí a los 11 Porque me metieron Un año adelantado A la escuela Pero al final Acabé perdiendo Dos años Porque me dediqué Jugando a Halo Ridge Y por Halo Ridge Perdí dos años No es que fuera burro Ni nada Y eso No me gustó A la escuela Me daba flojera Y cuando iba Sacaba buenas calificaciones Pero como tenía 30 faltas De que faltaba 20 días O casi un mes Y llegaban A más hacer los exámenes Pues la gente Se enojaba De que como verga Me iban a pasar Aunque sacaran Buenas calificaciones Si no asistía ¿No? Entonces Este Ya es que Le estoy resumiendo Muchas cosas Pero no sé Siempre me hubiera gustado Tener un que sea Un Xbox Cuando recién Estaba el auge De todo eso Me hubiera gustado Bastante Nunca se me hizo Hasta la primaria Cuando salí De la primaria Les dije Me lo regaló Mi mamá Como un regalo De la primaria Ay te graduaste Y la verga Y ya Pero Algún día Me gustaría Comprarme una consola Viejita Un Xbox A la verga ¿Qué pasó? Me gustaría Comprarme un Xbox One De antes De los viejitos Aunque sea Para tenerlo ahí Me gustaría tenerlo así Para coleccionar Me gustaría coleccionar consolas Pero obviamente Que pues No se puede Porque pues Primero hay que Chambearle ¿No? Hay que sacar dinero De la chingada Y por la neta Haciendo honestos Con ustedes Tal vez No sé por qué Me pongo a hablar Como si Cuando de la nada Me pongo a hablar así De mi vida aquí O de las cosas Pues es que me gusta Su opinión La verdad Me gusta saber La opinión de las personas Que piensan Y la verdad A mí sí me gustaría Vivir de Hacer videos Porque es algo Que me encanta O me apasiona Y todo Y pues yo No gano tanto No gano tanto En esto Honestamente Se los digo No gano tanto Invierto mucho De De mi propio dinero Aparte de De lo que genero De youtube Porque lo que genero De youtube Pues lo utilizo Para Para las cosas Para mejorar Para pagar Porque si ustedes No saben Yo tengo un editor Que me edita Los videos Y tengo Un wey Que no hace Los guiones O sea El Joaquín Y el Ho Entonces Pues también A veces me gustaría Pagarles más Pero pues sé que Todo es Este Poco a poco ¿No? Y Y pues Está yendo bien Siento yo Que no está Está yendo tan mal Solamente es cuestión De ser pacientes Siento yo Ser pacientes Y las recompensas En un futuro Van a venir Pero pues yo estoy Invertiendo mucho La mayoría de las cosas Que he comprado Ha sido por inversión mía O sea aparte del dinero Que genero de aquí Pues ha sido inversión Aparte mía Que mi mamá Me manda O que he conseguido Este En otras cosas Pues trabajando O así Pero es La mayoría es eso El dinero O sea que no es de YouTube Que no se genera aquí Y lo he hecho por Porque me encanta Wey O sea invierto dinero en eso Porque me encanta Porque me gusta Porque me gusta Crear contenido Y siempre quise hacer Videos de guiones No sé si Alguien este viejo En Viendo estos videos Que ya tenga mucho tiempo Pero yo siempre quise hacer Ese tipo de contenido Y apenas me Animé hace unos meses Y siento que no lo hacemos Tan mal ¿No? Ay chingai ¿Qué pedo? Wey Ese wey Se está muriendo Wey No entiendo ¿Cómo se está muriendo El Lynch Si nadie lo está atacando? Y pues les digo No sé ¿Qué piensan ustedes? No sé ¿Cómo ven el contenido? Si ustedes lo ven Este chido Ustedes le ven futuro No lo sé Me gusta saber sus opiniones Porque a veces Me aguito Me No entro en depresión Pero si me aguito bastante De que digo Puta Me gustaría que este video Pues tiene mejor calidad Que algunas otras personas ¿No? O sea no estoy tirando la mierda A creadores de contenido de Halo Sino me refiero a otros Creadores Que eran otras cosas Que veo que tienen mucho alcance Y digo pues Mi contenido no está tan culero Y no está tan apoyado Pero a veces digo pues Ellos tal vez no lo hicieron De la noche a la mañana Llevan también bastante tiempo Y yo también No llevo tanto tiempo Haciendo videos Guionizados Entonces tal vez Sea cuestión de tiempo De seguir haciéndolo Pero pues les digo Siento que es algo Que nos pasa a todos Que te aguitas Que no van las cosas Como a ti te gustaría Pero bueno Ustedes que piensen No sé ni por qué Estoy expresando Este tipo de cosas Aquí con ustedes Espero que no se incomoden Que no les moleste Pero No sé Me gusta saber Sus opiniones de ustedes Porque En base A que yo sigo Haciendo los videos Pues es en base a ustedes Porque Pues ¿Cómo lo explico? Porque Ustedes son los que ven el contenido O sea si Hubiera gente que no lo viera Que no lo apoyara Pues no lo haría Pero veo que a varias personas Les gusta Entonces no sé Capaz si un día Dejo de subir contenido Y hay gente que Tal vez me extraña Y quién sabe Capaz si nadie me extraña ¿No? Pero Por eso digo esas cosas Porque a veces Me he pensado Bueno me ha pasado Por la mente Por la cabeza Dejar de subir videos Porque digo Puta pues no hay futuro Aquí O sea en el sentido De que pues nunca voy a crecer O sea el dinero No es tan relevante Pero obviamente Que no cae mal el dinero O sea hay que ser honestos Pero No sé A veces siento que No crezco como me gustaría Y no sé si es buena idea Seguir con los videos Que a mí me encantan Y yo creo que Los voy a seguir haciendo Y que Aunque no llegue A lo que yo quiera Pero los voy a seguir haciendo Eso es lo que Quería decirles No sé A veces me contradigo Mucho con las cosas Pero les digo Que soy una persona Bastante insegura De lo que hago A veces siento que Los videos no quedan chidos Que las narraciones No son tan chidas Que por eso la gente No lo ve O no los Apoya tanto Hay muchas cosas Que pasan por mi cabeza Y eso es malo Porque yo debería Concentrarme en hacerlo Subirlo Y pensar que es lo mejor Porque para mí Siento que es lo mejor Pero a veces siento Que a las personas No les gusta O que para la gente No está chido Pero a mí me encantan Los videos No sé A veces digo Mucha pendejada gente Son ideas Y sentimientos Que se me salen Así de la nada Y pues no sé Ni por qué Los estoy expresando aquí Nadie me está escuchando Pero va a ser Como mi terapia psicológica Platicar aquí Solo unos videos Y desahogarme De todo Pero no sé Qué piensan Ya ganamos Estuvo bastante fácil Siento yo Ya cuando le agarras El truco De los noditos De liberar los nodos De matar los bichitos Y que te suben más El punto de líder Pues ya se hace Relativamente sencillo Y eso que está Legendario Y eso que está Legendario amigos No sé qué piensan ustedes Al respecto Pero ya saben Cualquier cosa Me la pueden dejar Aquí abajo En los comentarios El próximo sábado Les voy a subir Otro mod Tal vez del Master Chief Collection O las batallas masivas De Halo O tal vez un mod De Halo Wars 1 Que acaban de meter El Mammoth de Halo 4 A Halo Wars 1 Se ve bastante Chingón la neta Y me gustaría Enseñárselos O sea El Mammoth No otra cosa Bueno si quieren También se los enseño Pues ya tendrían Que pagarme un poquito extra Pero bueno gente No sé qué les pareció Ya saben cualquier cosa Me la pueden dejar Ahí va en los comentarios Vamos a dejar a Colony Como líder final De este mod Porque prácticamente El líder final Sería Colony Ya no hay más Y pues acabaríamos La serie de este mod Gente Sin nada más que decir Ya saben que en la descripción De este video Está el link Para descargar este mod Al igual que los agradecimientos Al creador de este mod Ahora si me despido Espero que les haya gustado Este video Y yo los veo En un próximo Video ¡Suscríbete al canal!